Bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy vamos a estar montando un video un poco corto pero no quería dejar de subir contenido dentro del canal, estoy un poco ocupado pero de igual manera este video, bueno como dice el título, sin perder tiempo vendría siendo relacionado a la filtración de una imagen en la cual podemos ver la nueva habilidad de la lanza. Esta habilidad cuando se ven las modificaciones ya muchas personas, incluido, es decir muchas personas de Kefir, incluido productor de juego nos había comentado de que la intención era colocar una habilidad que pudiésemos lanzarla como si fuese, si, como convertir la lanza en un arma un poquito a distancia y se notaba bastante genial, la lanza es del arma más básica de construir pero cuando le colocamos las mejores modificaciones, incluso una buena arma para limpiar zonas verdes o zonas naranjas, tiene un daño de 13 puntos con la modificación, algunos críticos y estamos hablando de solamente 3 de madera y lo mejor es que recuerden que podemos estar farmeando, hacemos la lanza y ya automáticamente viene o aparece con las modificaciones, pero como están viendo en pantalla entonces esto como que quedó totalmente descartado, esta modificación vamos a leerla muy rápido aunque probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron, dice desollador tiene 0% porque me imagino que todavía no han determinado el porcentaje real de probabilidad de obtener una piel extra de un animal al cazar, muchos de ustedes en este punto deben estar pensando, bueno esto es una porquería de modificación, no me llama la atención para nada, pero hay tres cosas interesantes, primero por supuesto la decepción de que no vaya a ser la modificación que nos tenían prometido, pero básicamente es la parte positiva de que si se filtró esta imagen de una modificación nueva de la lanza, quiere decir que se vienen nuevas modificaciones y esa es la parte que tenemos que ver, no lo malo que sea esta modificación, sino la posibilidad de nuevas modificaciones, por ejemplo el mazo ya vimos que tenemos una modificación que pareciese que vamos a poder colocar un tanque de moto, esa es una modificación que está allí presente pero no la han activado y hay muchas armas realmente que todavía tienen modificaciones que el plano no existe todavía, no están incluidas dentro del juego, será que se vienen, ojalá que sí, creo que en ese aspecto de las modificaciones hace falta un poquito de frescura y también como que ofrecernos, si lo hacen probablemente sea ofreciéndonos otra forma distinta de conseguir planos como han hecho en el pasado, díganme en la parte de abajo de los comentarios que opinan, de igual manera es una modificación que para el que esté farmeando lo que es la piel para el cuero o la piel de zorro para lo que vende siendo la ropa de invierno, les llamará la atención, de resto será más de lo mismo. Y ahora vámonos para el juego, que empecé a grabar y el personaje empezó a morirse aquí de sed y ame, no me había dado cuenta y no tengo comida, pero no importa, ayer tuvimos un directo en el cual hicimos un récord personal, ojo como dice el título, es un récord en el Bunker Alpha Protocolo en Last of Us y al final puse personal, porque en el directo se me ocurrió la idea de ver qué tan rápido podía pasar los tres pisos del modo protocolo solo al final de este vídeo en caso de que lo quieran ver. Lo hicimos en 24 minutos creo que fue, no mentira, como 27, aunque manqueamos un par de veces en el tercer piso y ahora lo que voy a hacer es, no sé, una vez al mes hacer un directo para ver si podemos ir bajando ese tiempo hasta que lo hagamos lo más rápido posible. Y bueno, quería mostrarles entonces todo lo que conseguí. Es primera vez en mi vida, nunca lo había hecho, de verdad que nunca, nunca, que me limpie el 100% del Bunker Alpha en modo protocolo, incluido el ciego. No dejé absolutamente nada vivo. Registré todas las cajas y esta fue la recompensa. 21 cuadernos, galones 36 y las chapas 34. Una cantidad bastante grande y entonces lo que voy a estar haciendo acá es ver más o menos cuánto me puede dar y por supuesto vamos a ir a abrir uno de los disquetes. Entonces primero ponemos los pesados, está como por aquí, ¿no? Para ver cuántos disquetes me puede dar. A ver, excelente, excelente, bien y me dio dos disquetes y un poquitito más. Entonces hay personas que me han estado comentando de que con algo de suerte, registrando todo también y matando absolutamente todo, podemos conseguir dos niveles de disquetes al 100%. En este caso la barra está como por acá, ¿no? Entonces completé una, completé otra y quedó aquí. Diría que más o menos como una barra y el 70% de la segunda barra, lo cual es bastante. Está muy, pero muy bien. Ahora vámonos simplemente rapidito para no seguir perdiendo el tiempo acá o la vida. Y sí, me tuve que regresar porque no había puesto el disquet en la máquina, pero quería hablar también mientras vamos a ver qué nos da dos cositas con relación al especialista. Lo primero es que ya hemos visto muchas veces, hemos hecho pruebas con más de 100 planos y todo esto, de que la parte de ir a entregarle planos al especialista es una de las peores cosas que hay dentro de este juego. Simplemente no sirve, pero absolutamente para nada, es un desastre. Pero también la parte de los niveles del especialista, yo no sé qué esperar que decir para mejorar esto. Estamos hablando de que ya han pasado más de dos años desde que tenemos el especialista y todos los veteranos tenemos ya dos años en nivel 15 con el especialista. Nos da un disquet, sí, es interesante, da bonitas cosas, pero yo creo que ese aspecto hace falta que le dé una, no sé, lo refresquen. Subir más niveles, o mejor dicho, colocar más niveles que si en vez de 15 hasta 30, puede ser una buena posibilidad de aumentar los niveles a 30 y colocar entonces otros planos morados para que las personas también tengan una posibilidad de conseguirlo y darle un poquito de opción también a que la gente realmente se aventure en el modo protocolo. Pero díganme en la parte abajo de los comentarios, ¿cómo mejorarían ustedes el sistema de niveles relacionado al protocolo con el especialista? A ver si surge una buena idea y entonces se la hacemos pasar aquí en fin para ver si pueden modificar ese aspecto. Y lo otro vendría siendo esto por acá, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, incluso vamos a hacer un poquito de modificación con la con la torreta. Lo primero son, que no me salió esta oportunidad, era obvio, el aspecto de las cajas infectadas. Muchas personas están preguntando que si las cajas infectadas ya no están saliendo. Sí están saliendo, pero le han bajado la probabilidad de que salga casi que, bueno, es un milagro. Pero sí he leído algunos suscriptores que le han salido muy, pero muy rara vez, pero le ha salido. Todavía existen, pero por alguna razón que Phil lo ha puesto exageradamente complicado. Y lo otro vendría siendo el hecho de que realmente las cajas como tal ya no están dando un loot como antes. Déjame matar por aquí a este venado. Ahí estamos. Y con esto va a ser más que suficiente para abrir la caja. Con esto paramos el fastidio y abrimos la caja rapidito. Vamos a ver qué nos sale, pero de verdad que a esto le han bajado muchísimo, muchísimo al nivel de recompensa. Bueno, qué callada de boca me acaban de meter acá. A la verga, qué callada de boca me acaban de meter acá. Yo diciendo aquí que la recompensa ha disminuido, pero es que de verdad muchas personas me han estado siempre colocando publicaciones en Facebook diciendo que la recompensa ha disminuido mucho, de que ya no es lo mismo de antes, de que las cajas infectadas salen. Bueno, eso de las cajas infectadas sí se ha notado muchísimo. Es bastante raro que te aparezca una caja infectada, pero el loot en general, he visto muchísimas publicaciones en mi grupo de Facebook, que por cierto abajo está en la descripción si se quieren unir. Y a todo el mundo le sale realmente el loot muy, pero muy malo. Yo creo que tuve aquí demasiada, pero exageradamente demasiada, demasiada suerte. Me dio cuatro armas. Esto no lo necesito. Me dio cuatro armas. Una me dijo que no me importa, pero lanzagranadas, brutal. Un revolver, una M16, me dio los tres lingotes, más dos. Dos de cobre y tres de acero. Los dos de cuatro, que por supuesto es una de las cosas más atractivas que uno viene a conseguir acá. Y esto de aquí, esto de aquí bastante, vendría siendo ocho. Lo que voy a hacer es dejar alguna de las cositas aquí que me traje del búnker que no me interesa tenerlas. Pero, oye, la verdad es que demasiado sorpresivo. No me esperaba... No me esperaba esto. Me esperaba así como que... Como mucho... Como mucho, como mucho me esperaba una BSS. Bueno, genial. Entonces, me limpie todo el búnker ayer en modo protocolo y terminé sacando unas agranadas, una minigón. Armas por lo menos raras en las agranadas. 12 cuatros, un traje SWAT, bastante acero y cobre. Ojo que todavía tengo aquí estos 14 cupones que los saqué solamente ayer entre algunos que me dieron los zombies y 10 que me dio el ciego. Ya es la mitad de una caja roja. Y todavía me queda un disque también. O sea que el look todavía, todavía es mejor, mucho mejor entre estas dos cositas acá de lo que veo aquí. Muy bien, de verdad que... Oye, estoy... Estoy gratamente impresionado. Esto acá... De resto... Esto no me interesa no llevármelo. No, no, es demasiado impresionante. Cachorros, tengo la perra full, así que no me importa. Y bueno, nos vamos acá. Yo creo que tuve muchísima suerte. Estoy haciendo un poquito de memoria. Porque yo creo que los únicos dos lanzagranadas que me han salido a mí en la vida jugando han sido en cajas infectadas. Creo que es la primera vez que me sale un lanzagranadas en una caja normal. Me había salido en cajas normales no infectadas. SCAR, BCS, todas las armas a nivel general. Algunas malas, otras no tan buenas. Pero un lanzagranadas creo, creo que es la primera. Bueno, entonces terminamos este video un poquito interesante o de manera sorpresiva. Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan de todo el sistema del especialista con el disquete. Díganme en la parte de abajo que opinan sobre la modificación de la lanza y de que haya una posibilidad de que vayan a estar colocando nuevas modificaciones de arma dentro de muy poco. Ojalá. Creo que es un aspecto que también el juego necesita ser refrescado. No olviden compartir si les gustó. No olviden poner un botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!